Esa noche de locura, me entregaste tu ternura, y después yo sé que nunca... ¿Cómo que si le puedo repetir lo que dije? Porque si es tan amable pues, y me repite, ¿cómo quedó muy defendida ahí? Este tribunal encuentra a la ciudadana Zoraida Briseño, inocente de todos los cargos que se le imputan. ¡Ay, Dios mío! Espera, 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 un momento. Mi hija te va a amar. Yo voy a hacer que mi hija te ame, Anseo. Es la dicha. Es la dicha que... que te falta, Diego Mendoza. Si tienes que irte de mi vida, yo quiero despedirte. Yo quiero aprender a despedirte. Yo quiero aprender a despedirte. Bueno, Mendoza, la verdad es que apartando el apartamento, chico, lo que hay dentro del sucedicho apartamento no es mucho para la sociedad conyugal. No, mi amor, mira, esos muebles están de lo último, son horribles. Y todos esos artefactos que tienes ahí están viejos. No, 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 Aquiles. Ay, Dios, caray. Mira, Mendoza. Mira, y se puede saber, señorita, qué va a aportar usted a la sociedad conyugal. ¿Yo? Sí. Bueno, chico, mira, apartando la caja de ahorro de la cárcel de mujeres... Ey, 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 un momentico. Un momentico, no me mencione ese sitio en esta casa. Prohibido. Ay, mi hijito, pero ¿por qué, mi amor? Mira, si yo me avergüenza de la vida que tuve, ¿no? Que va... No, mira, apartando la caja de ahorro de la cárcel de mujeres y la ollita de esa depresión que la cargo para arriba y para abajo, apartando eso, ¿tú sabes qué voy a aportar yo? Sí, mi amor. Sí, yo misma. ¡Eso! Que es bastante, mi amor. Demasiado, demasiado. ¿Sabes una cosa, mi amor? Mire, yo pienso que debería existir una ley así que le permitiera a uno casarse de repente y sin ningún trámite, ¿verdad? Sí. ¿Verdad? Gente genuinamente enamorada debería aplicar esa ley. No, mi amor, la hay, la hay. ¿Sabes qué pasa? Chico, yo estoy cansada de los tribunales ya. A mí me gustaría casarme... Ay, ¿cómo es que se dice? En la estricta intimidad de la familia. Bueno, pero más estricto que nosotros no hay nadie. Porque ¿cuántos somos nosotros? Diego, Eugenia, Candela, ¿verdad? Mi hija Mercedes, mi nieto Aquilito, tú y yo. Ah, sí, sí, y el bonche, ay, la bailadera. Ah, la bailadera. Y con bamba y serenela, ¿se te olvida? Ah, sí, es verdad, mi amor, sí. Ay, chico, y Silvina, vale. Ojalá estuviera Silvina. Sí, es verdad, mi amor. Mi rey, ¿sabes una cosa? ¿Qué? Ay, me encantaría así que se llame en casa de Candela. Oye, ¿verdad, no? Que hace Candela. Oye, ahí caben dos orquestas, pero facilito, facilito. Y uno le puede meter un camión de cabera de cerveza grandote, así, y yo hago un hervidote. Ay, la madrina, la madrina, por supuesto que es Eugenia, ¿no? Y el padrino, ¿a qué no adivinas? ¿Quién puede ser? No sé. Chico, el asesor de Candela, Diego Mendoza, tu hijo, mi amor. ¿Diego? Claro. ¿Diego y Eugenia? ¿Padrino de nuestra boda? Mi amor, si usted piensa en todo, mi cielo. Ay, Aquiles. ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Aquiles? No, chico, no, eso no. Esto tienes que ver... No, 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 mira esa perra tirada en el piso. No, 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 este poder es horrible, chico, no. Bótalo, Aquiles, no, no, no. No, no, chico, no. Mira, es feo, no, no, no. Está bien, está bien, está bien. Bueno, está bien, mi amor, está bien. ¿Usted sabe cómo me quiero casar yo, mi amor? Yo me quiero casar así como en una jugada de esquíplay. Sí, una esquíplay, ¿verdad? Y le voy a decir una cosa. Si nosotros vamos a pedirle la casa a Candela prestada, será que empecemos a madrugar. Será mejor eso, ¿ok? Sí. ¿Por qué no nos llegamos hasta allá? ¿Quién? Para llegar hasta allá hay que agarrar a cuatro tuns. ¿Tú te imaginas ahí? En colinas de Popof. No. Pero si es que tu novio, tu novio tiene carro, mi amor. Su novio tiene carro. O es que usted se olvidó como nos conocimos. No, ¿cómo se me va a olvidar? Olvida, no, chico. Este es el mejor viaje que yo he hecho en mi vida. ¿Verdad? El día que te conocí, mi amor. En tu taxi. Bella, bello. Bella, bello, señor. ¿Tres días? Tres días. Ni uno más, ni uno menos. No, ya va, un momentico. Yo, yo, bueno, yo no sé, yo no entiendo nada, mi cielo, pero nosotros habíamos dicho que íbamos a hacer planes, ¿verdad? Porque tú misma me dijiste que, que bueno, que casarse no es una cosa así nada más. Y, y bueno, yo, yo estaba esperando un aumento de sueldo porque... No, mi vida, que va. Yo no puedo estar esperando un aumento de sueldo tuyo porque tus aumentos van por la escalera y los precios de las cosas van por un ascensor, que va. Y si yo espero un aumento tuyo, tendré que casarme contigo cuando se cumpla 500 años del descubrimiento de América. Ya yo tengo todo listo, Martínez, tengo todo listo para dentro de tres días. Mira, mira, mi cielo, yo no sé, yo no sé. A mí me va a dar un infarto porque es que, mire, yo no sé de dónde vamos a vivir y de qué vamos a vivir y serenela y, 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 en fin. Pero, mire, Martínez, según todas las declaraciones jurídicas, yo soy algo así como una casa de dos pisos frente al mar. O sea, que vas para el cielo y vas llorando. Ay, chico, pero qué momento, Martínez. Mira, mi amor, vivimos en el piso de arriba, ¿entiendes? Y este piso de abajo lo alquilamos. Además, tú sabes que yo con el caso Zoraida ya consolidé mi posición como, como litigante y entonces yo no puedo ahora estar esperando tanto tiempo por ti o te casas ahora o no te casas nunca porque tampoco tú eres la última gasolinera del camino que va, mi amor. Pero, mi cielo, sí. Mira, tú sabes muy bien que yo he vivido siempre para eso y, bueno, será lo que tú digas. Bueno, mira, y además quiero una declaración jurada de tus bienes porque yo no sé si tú tienes otro bien que no sea esta corbatica, esta chaquetica que ya van a salir caminando solas, mi vida. Y también quiero que me firmes un papel donde renuncies a mi patrimonio porque te vas a casar conmigo, pero no con mi casa ni con mis frutales porque mañana otro día cambia la situación, nos disjustamos, entonces yo tengo que ponerme los guantes con un policita, no puedo. Un momentico, Candela, la duda ofende. Además, pues mira, hay un detalle, un detalle grande porque es que yo no quiero que tú sigas trabajando. ¿Qué? Qué momento, Martínez. O sea que yo estudié cinco años de derecho, me quemé las pestañas, ah, tanto trasnoche y tanto café negro que tuve que tomar para que pataconíame los tribunales como estoy haciendo, chico. Es más, yo quiero estudiar de noche otra vez a hacer mi posgrado. Es que mira, Candela, lo mejor es que tú no te has dado cuenta que es que a mí me da mucho celo todos esos doctores y esos tipos con los que tú te rodeas y bueno. Ay, Martínez. Mira, mi amor, olvídate de eso. Yo voy a seguir litigando. Y tú lo próximo que puedes hacer es que te me vas para casa a un sastre inmediatamente porque yo no me presento en ninguna jefatura contigo con ese vestuario, mi amor, porque me puedo rayar. Bueno, está bien. Lo que tú digas. Mira, ¿y cuándo anuncio la boda? Ay, qué momento, Martínez. Eso lo sabe todo el mundo menos tú. Tú siempre atrás, mi amor, siempre atrás. Ay, Martínez, qué momento. Esa noche de locura. Elia Sar, me encanta que me visite, porque yo me acostumbré tanto a que vivieras aquí que te extraño, de verdad que te extraño. Fue una suerte, Elena. Fue una suerte haberte conocido. Bueno, aunque, si a ver, vamos, ahora que Eugenia tiene a su hijo con ella, nos vamos a seguir viendo. Porque Eugenia quiere que yo siga cuidando a Kilito. Así que allá nos vemos porque supongo que tú te vas a vivir con Eugenia y el señor Anselmo, ¿no? No lo sé, Elena, no lo sé. ¿Qué te pasa, Elia Sar? Yo te noto raro. Me voy, Elena. Me voy lejos. ¿Cómo que te vas? ¿Para dónde vas a irte? No importa dónde. Lo importante es que ya no tengo nada que hacer aquí. Que no tienes nada que hacer aquí. ¿Y tu hija? Mi hija. No la merezco, tú lo sabes. Además, ella ya encontró a su madre. ¿Ella? Ella sí que no la merece. Aunque, si a ver, vamos, ella también ha cambiado mucho. Ella, no sé por cuánto tiempo, pero... Ella ha cambiado mucho con Eugenia. Yo le quité a su hija. Eso no me permitía tener paz. Tenía que unirlas. Y ahora, ya está todo hecho. Ahora no tengo nada que hacer. ¿Qué estás pensando, Elia Sar? ¿Qué estás pensando hacer? Eso no importa. Lo que yo haga o deje de hacer, eso no importa, Elena. Elia Sar, no me gusta nada como estás hablando. Tú sabes que yo te quiero mucho y de verdad, esa no es manera de hablar. No me gusta nada lo que estás diciendo. Elena, yo... Yo quiero darte las gracias por todo. Todo, todo, todo lo que haces tú por mí. Elia Sar, tú sabes que no hay nada, nada que agradecer. Fue bello. Muy bello haberte conocido. Elia Sar, yo... Yo te noto raro, rarísimo. La guija. ¿Qué pasa con la guija? Quiero... Quiero que se la desaperdomo de mi parte. Y le dices... Que he valorado mucho su amistad. Elia Sar, ¿qué pasa? Parece que... Que te estuvieras despidiendo de todo. Pero, ¿qué pasa? ¿Para dónde piensas irte? Te vas a volver a desaparecer. La última vez fueron como casi seis años sin verte. Elia Sar, ¿qué pasa? Mi hija. Ya no me dices, pochocho. Pochocho. Solamente a mí se me ocurrían esas barbaridades. Pochocho. Es que lo vi como... Como triste. No. Él está bien. ¿Sabes? El doctor Vázquez habló conmigo. Me enseñó los últimos exámenes y todo está perfecto. Eso es maravilloso. Eugenia. Jimena, todo está bien. Entre Anselmo y yo todo está bien. Mi vida está bien. Mi hijo. El privilegio de haber encontrado a mi madre. Papá te ama, Eugenia. Lo he vivido, Jimena. Día tras día lo he vivido. Señora, tiene una llamada. ¿Quién? La señora Constitución. Agarra enseguida. ¿Sí, mamá? ¿Cómo estás? Bien. Ya iba para allá. No, no, no. No vengas, mi amor. Es que Diego está conmigo. Todo bien, ¿sabes? Todo muy bien. Bueno, sé que te va a extrañar un poco, pero me gustaría que vinieras esta noche con tu marido. ¿Para qué? Bueno, es que quiero hacer una cenita íntima. Así sin mucho protocolo. Quiero que estemos los cuatro. ¿Los cuatro? Sí, Anselmo y tú. Diego y yo. Sí, mamá. Chao, mi amor. Esta es la noche. Vino a despedirme por última vez, Constitución. ¿A qué fue que viniste? Ya te dije que era la última vez. ¿Y qué quieres que haga? ¿Que me ponga a llorar? Me voy, Constitución. Buen viaje, Eleazar. Eugenia me ha contado todo. Todo lo que ha vivido contigo. Todo lo que ha sido esa experiencia. ¿Y a dónde te vas? Lejos. Muy lejos. Donde nadie puede acompañarme. ¿Cuándo hablaste con mi hija? Hoy. Sí. ¿Necesitas dinero? Necesitaba verte y saber que nos vemos por última vez. Bueno, ya me viste, padre. No hay odio, Constitución. No hay rencor. Ni siquiera me los puedo permitir. Pero soy feliz, ¿sabes? Con todo lo que me ha dicho mi hija. Eugenia te ama. Mira, yo no quiero hablar de Eugenia contigo. Porque ahora es como si mi vida estuviera sellada, ¿entiendes? Yo no puedo evitar que ella te trate y que te considere su padre. Pero por mí, Eleazar es un episodio concluido. Te pedí perdón, Constitución, y fui sincero al hacerlo. Las palabras sobran, Eleazar. Sobran, sí. Basura se va de tu vida. De la vida de todos. Basura no tiene nada que buscar. Hice daño. Mucho daño. Adiós, Eleazar. Solo una sola cosa, Constitución. Algo que tiene que ver con tu hija. ¿Qué? Algo que te niegas a reconocer. ¿Qué quieres decirme? Tu hija no es feliz. Lárgate, Eleazar. Tu hija tenía un destino. Algo en lo que creyó. Algo que fue lo mejor de su vida. Y ese algo tiene nombre. Diego Mendoza. Estás hablando de mi marido, Eleazar. Estoy hablando de tu marido, del padre de tu hijo. Estoy hablando de un abismo. De los seres que se separaron y que no conocerán la paz hasta que no vuelvan a ser el uno del otro. No me hagas que te eche de la casa, Eleazar. ¿Tú viniste a despedirte? Bueno, está bien. Es mejor que terminemos así. Sin demasiados saludos. Ni demasiados adioses. No injuries a mi hija, Eleazar. Ni injuries mi vida. Lo que soy, lo que he vuelto a ser desde hoy. Tú estás hablando de algo que pasó hace mucho tiempo. De algo que nos separó a mi hija y a mí. Pero al mismo tiempo, de algo que ya no nos separa. Fue duro. Fue difícil. Pero afortunadamente, ya lo superamos. Así que todo está bien y todo estará mejor. Eugenia sabe cuál es el sitio que ocupa en mi vida. Y sabe también cuál es el sitio que ocupa Diego. Tú no puedes hacerme más daño, Eleazar. No. Si no vine a hacerte daño. Vine a decirte la verdad. Y la verdad es que estás en el medio. La verdad es que debes hacerte a un lado. No sé cómo ni cuándo, pero tu destino no es este. Eres tú quien se debe apartar. Lárgate. Lárgate de mi casa ya, Eleazar. Está dicho, Constitución. Y en el fondo lo sabes mejor que yo. Estás atrás, basura. Estás atrás. Estás diciendo lo que no es. Y tú sabrás de mí. Me verás feliz al lado del hombre que amo. Y con mi hija al lado, sin tener que arreglózarme de nada. No puedes torcer la vida, Constitución. Ya te llegará la hora. Y espero que entonces sepa ser la madre de Eugenia. Eugenia, la madre de quien buscaste por tantos años. Adiós. Adiós, Constitución. Estás mintiendo. Todo lo que dices es mentira. Mírame. Soy feliz. Esa es la verdad, maldito. Esa es la única verdad. Mi hija me quiere, me encontró y todo lo que pasó está olvidado. ¿Entiendes? Está olvidado. Adiós, Constitución. Adiós. Mi hija no me haría eso. ¿Quién era la Constitución? Ah, alguien quería revisar una cosa ahí. ¿A dónde vas? Regreso temprano en la noche. Diego. ¿Sí? Mi hija y su esposo vienen esta noche a cenar. Esa noche de locura. El vals. Escucho el vals. ¿Qué te pasa, Anselmo? ¿Qué te pasa? Ya se lo dijiste a Jimena. Es un mal día. Es un día en que... En que todo amanece en un lado. Más nada. Más nada. Más nada. Más nada. Más nada. Más nada. Campeón. Campeón. Pero nadie me había dicho que habías llegado. Le dije a López que quería darte una sorpresa. ¿Una sorpresa a mí? ¿Y por qué? Porque yo... Porque cuando yo siempre vengo para acá, tú me das helado y me llevas a pasear. Bueno, está bien. Está bien que quieras devolverme las sorpresas. Pero no por obligación. Uno no debe hacer nada en la vida por obligación. Tú lo sabes. Anselmo, ¿podemos hablar un ratico? Todo lo que tú quieras. Venga. Siéntese aquí. Venga. Bien sentadito. Venga. Yo te quiero como un papá, Anselmo. ¿Cómo? ¿Cómo dijiste? Que te quiero como un papá. Bueno. Yo no sé qué vamos a hacer hoy. No. No te esperaba tan pronto. Yo pensé que ibas a llegar más tarde. Bueno, pero... ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Podemos ir a comer hamburguesas. Aunque a tu madre no le gusta que comas hamburguesas, pero... La verdad es que las hamburguesas son... Son divinas. Son ricas. Y después podemos ir a cine. ¿Sí? Podemos ir a cine con ella o con Jimena. Lo que pasa es que no sé a qué cine podríamos ir. No... No he leído el periódico, pero voy a buscar el periódico. Anselmo. Tú estás llorando. Tranquilito, tranquilito. 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 Pero yo no quería que te... que lloraras si te decía eso. No. No. Lo que pasa es que... yo también tengo tantas cosas que decirte, Aquilito. Como, por ejemplo... ¿Te acuerdas de Sonia Benítez? De Candela, la amiga de tu madre. Sí, la abogada. Esa misma, la abogada. ¿Sabes que cuando naciste? Ella y yo salimos a comprarte juguetes. Montones de juguetes. Bicicletas. Pitas con carritos. Un tren. Ese tren con que juegas aquí muy a menudo, ¿te acuerdas? Y yo pensé que... Yo pensé que no iba a tener tiempo. Yo salí a comprar todos esos juguetes con ella porque... pensé que no... que no te los iba a poder regalar después. No. Pensé que no iba a tener tiempo. O no iba a tener mucho tiempo para verte. Pero eso no es verdad. Nosotros siempre nos vemos. Claro, claro. Porque yo estaba equivocado. Pero ahora estás con tu madre y con tu padre y te quieres muchísimo. Y con tu abuela. Tu abuela que no parece una abuela. Y... Y bueno, no sé. Entraste por esa puerta. Y me dijiste eso. Y me emocioné. Me emocioné porque... Porque es tan difícil, Aquilito, conseguir un amigo. Tú... Tú a lo mejor en este momento... Te es difícil entenderlo. Pero... Pero uno para encontrar una persona en el mundo que... Que te quiera es... Es... Es bastante difícil. Pero es que tú te vas. No. Por supuesto que no. No me voy. No me voy. No es una despedida. ¿Sabes? Vamos a comprar las hamburguesas... Y no las comemos en el patio sin que nadie nos vea. ¿Mm? Sígueme. Esa noche de locura... Mi amor, tienes que dormir. Para que sueñes con belleza. Esa canción me la cantaba mi abuela. Ay, una canción de Cuna Vieja. Duérmete, mi amor. Duérmete, pedazo. De mi corazón. Vamos a estar todos juntos, mi amor. Todos juntos y felices. Contigo. Y con tu papá. Duérmete, mi amor. Duérmete, mi sol. Duérmete, pedazo. Cuérmete, compasión. ¿Ves qué maravilla? Diego. Yo diré, Diego. Y me van a responder... Mis dos amores. Sí, mamá. Sí, mi amor. Mis dos amores. Estoy tratando de que se duerma, Luisa. Ay, perdón, señora. Y el señor Arturo Sandoval, la espera. Ah, bueno. Dile que suba, que quiero ir con voscarme, ven. No quieres dormir. No tienes sueño. Pero todo está bien. Todo va a estar bien. Tu papá va a regresar. Va a estar aquí con nosotros. Sí, mi amor. Sí, mi amor. Sí. Está sobrando, Constitución. No, mi amor. Todo está bien. Todo va a estar bien. Papá va a regresar. ¿Puedo pasar? Sí. Ven. Quiero que lo conozcas. Quiero que veas mi hijo, Arturo. Estaré mañana en su oficina, jueves. De acuerdo. A las diez de la mañana. Hasta luego. Adelante. Permiso, doctor. ¿Va a quedarse hasta muy tarde? No. Nos vamos inmediatamente. Voy a buscar el carro y nos encontramos abajo. Sí, doctor. Podré hacerlo. Hay otra vida. ¿Qué espera de ella? ¿Qué espera de ella? Lejos. Y ajena. Señor Efigenia. Señor Efigenia. Permiso. Bueno, ¿qué es, Ramón? ¿Qué le pasa? Usted, usted tiene que venir conmigo para que vea lo que está pasando en el cementerio. Ay, hermano. ¿Y qué puede estar pasando en el cementerio salvo que estén enterrando a alguien? Y que yo sepa, no ha muerto nadie en el pueblo. Pero usted tiene que venir conmigo. Es necesario que venga. Ay, Dios mío. No me vas a decir, Ramón, que se levantó un muerto porque tienes una cara de espanto. ¿Qué es lo que pasa? Mire, señora, es un señor. Un hombre que está ahí tirado. Está mal. Diciendo cosas. Disparates. Ay, bueno, dime, ¿qué tengo yo que ver con todo eso? ¿Para eso me vienes a buscar? Bueno, señora, mire, es que él dice, dice y repite acá un momento el nombre de su hija. ¿Hija, Ramón? Sí, de su hija. Constitución. Mire, señora, ese hombre se está muriendo. Es necesario que usted lo vea con sus propios ojos y que lo escuche. Vamos. Esa noche de locura. Ah, no, pero esa es Valurda porque eso no es un palo. Bueno, no son los pulpers, pero es bien. Mira, vamos a decir una cosa. Pa' ver, pa' ver. Yo quiero brindar, mi amor. Si eres mequino, Pa' ver. No, yo no soy ningún mequino. Pirata. Mira, yo quiero brindar porque al fin se ha hecho justicia, ¿no? Ajá. Gracias a la pericia de ese fenómeno. Díganlo ahí. Candela Benítez. Gracias, 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 compañero. Bueno, no hay que olvidar que me ayudó mi colega el doctor Diego Mendoza. Vamos a hacer justos, ¿verdad? Darle su valor a cada quien. Sí. Bueno, entonces yo quiero también anunciar. Ya lo sabemos, Martínez. Tú estás como el perro siempre, mi amor. Sí, atrás. Felicitaciones, Martínez. Bueno, a mi panadería aquí yo no sé si felicitarla porque ella decía que no se iba a casar con Tombo. Un momentico, un momentico. Con más respeto, es comisario, ¿no? Como debe ser. Bueno, ya va, ya va. Ya va, que ahora yo sí quiero hablar. A va, espérate. Pero espérate, Cumbamba, óyeme. Porque le voy a mandar la invitación a Juan Grillito. ¿De qué? Ya va. Este joven aquí y esta es convicta quieren notificarles Tremenda pareja, Lu. Tremenda pareja. Bueno, acá me di, pa. Bueno, quieren notificarles que nos vamos a casar, mi amor. Según las leyes de la República. Bueno, mi vida. No, no, no. Ah, no, mi hijita, esto es una epidemia. Esa es mía, mi amor. Vamos a vacunar a la gente. Bueno, bueno, bien. Sí, bienvenida. ¿Cómo les va? Te tengo una noticia. Sí, bueno o malo. Buena. Buenísimo. Ah, bueno, pero... Resulta que ya no un tema voy a tener que trabajar en ninguna y club. Entonces te tengo que mantener, mi amor. No, mujer. Lo que pasa es que conseguí trabajo en el departamento de relaciones públicas de una compañía petrolera. ¡Eso! ¡Qué momento, mi amor! ¡Eso, mamá! Fíjate, fíjate, Serenela. Ahora tú le puedes comprar el regalo de boda de tu mamá. Ay, que por fin te casas con el sabueso. Un momentico, un momentico. Nos casamos, sí, señor, y en tres días. Sí, señor, nos casamos todos dentro de tres días. Sí, claro que sí. Ay, todos, nomita, porque ¿quién se va a casar conmigo? ¿Cómo que quién? Ay, ya, ya. Pero preguntaron, Juan Luisito, pues, que aquí lo que hay es boda doble, ¿no, Juan Luisito? Bueno, ¿y dónde está mi copa? Porque yo también voy a brindar. ¿Qué pasa? Sí, verdad. Permiso, mi doctora. Ve, Aquiles, que todo va cogiendo su camino en su debido momento. Sí, al menos para algunos, claro. Mira, ¿y Diego? Bueno, ¿cómo va a estar? Nada parece alegrarlo, nada parece animarlo. Ni siquiera el hijo que le dio Constitución, Méndez, y que tanto ansiaron. ¿Tú sabes lo que pasa? Mira, que Diego ha decidido, ¿cómo te diría yo? Algo así como desdibujarse, ¿verdad? Apagarse, entregarse a una vida así de abnegación cívica, sumirse en el trabajo, o sea, sumido en el trabajo ahí. Pero más nada. Porque es que él nunca, nunca jamás ha podido olvidar ni podrá olvidar a Eugenia Montiel. Y no es nada, sino que esa es la mujer más imposible de su vida. Eso es. Sí, tienes razón. ¿Sabes una cosa? Yo estaba pensando que ya es el momento de que yo intervenga. Porque ella debe saber que Diego es el hombre de su vida. La mujer de la vida de Diego es Eugenia. Y ella tiene que aceptar eso, así que yo voy a intervenir. Salud. Aquí. Aquí empezó todo el engaño. Yo metí piedras en esta tumba. Yo metí piedras. Yo que he sido un maldito. yo soy un maldito, ¿saben? Yo jugué con la vida y la muerte de mi hija, de mi propia hija. Yo. Tierra. 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 Tierra eres. Y en tierra te vas a convertir. Eso. Eso es para todos. Menos para mí. Yo no soy tierra. Yo soy basura. ¡Basura! ¿Entienden? ¡Basura! Que puede convertirse en la basura. ¡Constitución! ¡Constitución! Metí piedras en tu tierra sagrada. Tú venías, venías a llorar unas piedras. Mientras que tu hija, nuestra hija, estaba en la cárcel. ¡Constitución! Yo tengo que pagar todo esto. ¡Todo el daño que yo he hecho! Por aquí, señora. Ya vamos a llegar. Hay alguien. ¡Eliasar! Ya puedes lanzar piedras. Todos ustedes... ¡Eliasar! ...pueden lanzar las piedras. Empiecen a lanzar piedras. ¡Eliasar, soy yo! ¡Ifigenia! ¡Tira piedras, mujer! ¡Tira piedras, mujer! ¡Eliasar, ¿qué haces? ¿Pero qué estás haciendo ahí? Pagando, mujer. Pagando una gran culpa. Una vieja culpa. Perdón, Constitución. Perdón, Constitución. Perdón por todo el daño que he hecho. Todo el daño. Está muerto. ¿Qué? ¿Qué? Dime, ¿en qué fallé? No logro entender. Explícate sin temor ¿Quién cometió el error? Dime, ¿en qué fallé? Nunca te engañé. ¿Acaso te defraudé? ¿O se acabó tu amor? Te entregué mi querer Te lo di con placer Y ahora que te amo Más que nunca te perderé Me entregué sin pensar Que algún día quizá Tendría que escuchar Estas palabras de adiós Me entregué sin pensar Me entregué sin pensar Que algún día quizá ¡Tendría que escuchar! ¡Suscríbete sin pensar! ¡Suscríbete!